Venga va, partida nueva, vamos chavales, vamos a caer por ejemplo, vamos a caer, a caer, vamos a caer por ejemplo en Pueblo Tornado Escuchad y nos metimos ¿Un amigo? Que guapo tío, me estoy echando un amigo, me estoy echando un amigo eh chavales, me estoy echando un amigo eh, voy a confiar en él, voy a confiar en él chavales, voy a confiar en él Voy a confiar en él, voy a confiar en él, le voy a dar unas vendas, le voy a dar unas vendas, aquí Me he echado un amigo, me he echado un amigo chavales, que me, que me pueda matar, puede ser, me puede matar eh, ¿dónde estás amigo? Amigo Le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar, pobrecito Qué bueno tío No, no No lo voy a matar Qué bueno loco Puto amigo tío, me he echado un amigo, ya, le voy a dar esto, toma, pilla Venga No lo, no lo voy a matar eh, puede, puede ser que me reviente eh, pero no lo voy a matar, ¿vale? Se va, se va amigo, adiós amigo, nos encontraremos por el camino Siempre te querré Ha estado guapo, voy a seguir looteando por aquí El tío Creía, creía que lo mataba, ¿sabes? Nice ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, lol, 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 lol! Voy con él, voy con él, loco Voy con él, voy con él, voy con él Esto es, esto es un amigo para toda la vida, loco Esto es un amigo para toda la vida Me ha dado una scar, tío Tengo que protegerlo Tengo que protegerlo, loco Tengo que protegerlo Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go Te tengo que proteger Eso es, eso es, eso es Dale duro Dale duro Dale duro, no Dale, dale Cógelo, cógelo Te protejo Amigo Vamos Tengo que proteger a mi amigo, tío Vamos ¿Dónde estás, amigo? Uno, uno, un tío aquí Un tío aquí, un tío aquí, un tío aquí Un tío aquí Lleva ahora Ahí estamos Vamos, amigo Vamos, amigo, vamos, vamos Vamos, 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 amigo Este es mi gran amigo Necesito munición Necesito munición, loco Toma Vamos, amigo Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, amigo Mejor amigo, mejor persona Hay gente allí Hay gente allí Lleva un hit Un hit Vamos Ey, 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 ey Le tira, le tira, le tira, le tira Wow Nice Venga, necesito, necesito, necesito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Eso es, eso es Le pillo, le pillo, le pillo, le pillo Vale, voy, 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 voy Nice Vaya partida, ¿no? Vamos, amigo Vamos Necesito, necesito Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, chaval Vamos Vente Ven Ven Corre Ven Ven Ven, amigo Ven Aquí Pilla, pilla, pilla Pilla Todo para ti Vamos, vamos, vamos Eso es Gran amigo Vamos, 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 vamos Vamos, amigo Vamos, let's go, let's go, let's go Me matará, tío Puede ser, puede ser que me maten Puede ser que me revienten Vale, 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 vale Quiero saber quién es, eh Quiero saber quién es, tío Para, para después Agregarlo, eh Un buen amigo, eh Dale Venga Pa' ti, pa' ti Pa' ti Pa' ti Venga, coge, coge, coge Ok Ven, toma Pilla Venga, vamos ¿Dónde estás, amigo? Toma Le estoy dando, eh Le estoy dando cosas Ahí, ahí, estamos Venga Vamos, 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 amigo What the fuck? Ese tío hay que Hay que reventarlo, eh Te da un hit Vamos, vámonos Venga Oh, fuck Vamos a por ahí Ahora os leo, ¿vale, chavales? Que estoy viendo que estáis Escribiendo por ahí, ¿vale? No lo veo, no lo veo el tío No, 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 no Vale Estaba por aquí el cabeza de Acelga, míralo Nice Todo para mí Todo para mí Todo para mí Todo para mí Venga, vamos Vale Ven No, 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 no Pilla el otro, venga Va Toma 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 Venga Let's go, let's go Let's go Let's go Vamos Puede ser que me mate, ¿eh? O sea, cuidado Que puede ser que en un momento dado Se le vaya la perola Y me reviente, ¿eh? Chico Vale, vale, tío Vale Me da Me da Me da Me da Mierdas de esta Qué risa, tío, loco Qué risa Qué puta risa, loco Vale Vamos Yo Te doy una cosa Como Como que demos los dos Como que demos los dos Lo dejo ganar, tío En serio, de verdad En serio, ¿eh? Te lo juro Es una partida súper Súper random, ¿eh? Se ha metido para adentro El tío Está en la casa Está en la casa Me estoy empezando a no fiar, ¿eh? Porque en un momento dado Se le va la perola Y la mete ¡Uh! Nice Madre mía, chaval Casi seguro Que me están reportando Me están reportando Cien por cien Vale Ok Amigo Vámonos Vale Vale Eh... Recargamos todo No tenemos muchas balas Tampoco Pero bueno Vamos a recargarlo todo Ahí está el tío ¡Wow! Nice, man Nice No, tío Vale Vale, vale Píllalo tú Seis con vida Vale, perfecto Todo recargado Y un tío allí Vale A ver Dame fuerza Dame fuerza Dame fuerza Dame fuerza Dame fuerza Que se que he parado ¡Uh! No se ha que parar Creo que no sabe De dónde le he tirado ¡Eh! Madre mía Qué partidón, tío Si lo sé No vengo, loco Si no sé No vengo Vámonos 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 Caramelito Vale Una Y una No te maten No te maten, tío Por favor Que no te maten Que no te maten Que no te maten Vamos a llegar al final Por favor No te maten, tío Vaya mochón Se ha ido Pero contento, ¿eh? Con la mocha Que le he dado Al colega, ¿eh? Entramos 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 Hay un tío debajo No sé dónde está, ¿eh? ¡Uh! Dame, tío Hay otro tío aquí De abajo Me mata Me mata Me mata Me mata Me quería matar, ¿eh? Quería que fuese el que... El que... Jorge Ham Qué bueno, chaval Jorge Ham Jorge Ham, tío Quiero hablar con este tío, tío Quiero hablar con este tío Jorge Ham, tío 9 kills, chaval 9 kills, tío Me quería matar, ¿eh? Me quería matar O sea que... Chaval No, no, no...